Alguien como yo no iba a enamorarse, yeah Yo que ni miro al cielo hago si no tirarte, yeah Niña bonita, ¿qué vas a hacer? Nos vemos ahorita Niña bonita, hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos solo una noche y a no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos solo una noche y a no te sientas solita Yo te he sabido varias veces pero tú no estás Yo sé que tienes todas amigas pa' champol y escar Lo que siento por ti me sube por la verte Pero me pones caliente, ma' ese huevo quiere estar, yeah Yo te doy mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te traje un bikini, una hooka y unos blones, prendo pa' Cartagena pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges las tres veces de las cuatro Un acharito en la piel y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayao y nos vamos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos alguna noche y a no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos solo una noche y a no te sientas solita Mi first time I saw your face Deep in the heart, girl, you take a big place and Do a yo, you wind your waist Mesmerizing, you me want chase, girl You take over my head space Longest nights and the longest days, girl I want to know what you free I want to know what you feel about me, baby I want to know what you see Sexy body, why you bring it on me, baby I want to make you believe Love you more than all my love burning trees And I want to make memories With you baby girl, me say please don't tease I get up in your blood capillaries And make families, that's the way I see it, girl Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos solo una noche y a no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos solo una noche y a no te sientas solita Mira la vida Gracias por ver el video